Para mí es un honor, un orgullo estar de nuevo en Puerto Rico y ser elegido para entrar al Salón de la Fama con esos grandes peloteros puertorriqueños Roberto Lomar, Iván Rodríguez, Orlando Cepeda y Roberto Clemente. Es inmenso el orgullo que siento porque empecé a jugar béisbol cuando vi a Roberto Clemente por primera vez, que en estos momentos no me acuerdo si fue que estábamos viendo el juego o fue que pasaron en las noticias un highlight donde él batió un doble, un montón, la tía mía estaba brincando en la sala y desde ese momento a mí me interesó el juego de béisbol. Seguí, inmediatamente empecé a seguir el juego, a practicarlo y jugar y nunca dejé de jugar el juego. Nuevamente para mí es un orgullo, un placer y especialmente en estos años que para Puerto Puerto Rico no ha habido mucho que celebrar, para mí es una satisfacción tremenda que podamos celebrar este momento. Muchas gracias.